En Barranca Bermeja durante el fin de semana se logra la captura de varias personas por delitos como homicidio, hurto, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y lesiones personales y la incautación de nueve armas de fuego. Fue capturado en el barrio El Refugio de Barranca Bermeja una persona de 28 años por el delito de violencia intrafamiliar luego de haber sido sorprendido agrediendo físicamente con un cabezazo a su progenitora. Se logra la captura de 18 personas por este delito, asimismo se incauta un total de 2.163 dosis de estupefacientes. En actividades adelantadas por la Policía Nacional en García Rovira durante el Puente Festivo, dejó como resultado varias personas detenidas, armas blancas incautadas y un grupo de personas sancionadas por infringir las normas expedidas por las autoridades. Se realizaron 17 comparendos por el artículo 35, se realizó un cierre de establecimiento público, se incautaron cuatro armas blancas, se realizaron tres capturas por el delito de lesiones personales y se realizó una captura por el artículo 429 del Código de Procedimiento Penal que trata sobre la violencia contra servidor público, un hecho acontecido en el municipio de San José de Miranda. Según la Policía Nacional se continuará con las medidas estrictas para garantizar la tranquilidad en la región e incrementarán desde ya la vigilancia y control en las vías para garantizar la movilidad de quienes visiten la provincia para pasar Semana Santa. Y tras el inicio de la temporada de lluvias, el incremento en los últimos días de deslizamientos, inundaciones y damnificados no se ha hecho esperar en el departamento. Hasta la fecha se calculan más de 15 casos aislados relacionados con el invierno y es que precisamente esta temporada de lluvias ya causa daños en Santander, un conjunto residencial en Piedecuesta y al menos 30 viviendas ubicadas en el norte de Bucaramanga resultaron afectadas por las intensas lluvias que cayeron en la ciudad durante este puente festivo. Igualmente sucedió con el deprimido de la avenida Quebrada Seca, donde durante varias horas el agua impidió el tránsito de vehículos. De acuerdo con autoridades, el caso se presentó por la acumulación de basuras y lento desagüe en el lugar. Un caso similar también se presentó en el barrio del 20 de agosto de Barranca Bermeja, donde las lluvias inundaron en el sector y dejaron afectadas a 15 familias. A este caso se suma la caída de un árbol en una vivienda en el sector oriental de la capital petrolera. Asimismo el desbordamiento de una quebrada cerca a la estación La Españolita en la vía que comunica Bucaramanga con Piedecuesta, la cual durante varias horas mantuvo el paso restringido.